Queridas amigas y queridos amigos, el otro día en un evento del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que en esta oportunidad tiene el enorme orgullo y placer de coorganizar esta reunión junto con el prestigiosísimo Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, entidad decana en la investigación de la historia jurídica que trasciende a Argentina y demás, pero de eso nos va a hablar después su presidente, el profesor doctor Ezequiel Abarzo, lo que está aquí con nosotros. Decíamos en un evento del Departamento hace pocos días que en este momento los eventos se dividen en grandes rasgos en tres grupos. Los eventos que nacieron a consecuencia del coronavirus, que son posiblemente la mayoría, o sea, hoy en día en general recibimos una cantidad de propuestas de eventos que son el derecho procesal en tiempos del coronavirus, el derecho penal y el COVID-19, la justicia transicional en tiempos de la pandemia, cómo criar gatos de angora durante la cuarentena y cosas así, que ya es un poco empalagoso, hay que decir la verdad. Segundo grupo, los eventos que estaban antes de la pandemia y continuaron adecuándose a la pandemia. Estos son pocos, son eventos, por ejemplo, que antes de la pandemia el evento se llamaba problemas actuales del derecho de familia y luego pasó a llamarse problemas del derecho de familia bajo el coronavirus. Y finalmente están los terceros, que son los menos, que son los eventos que estaban hechos para hacerse antes del coronavirus, cuando nadie se imaginaba que iba a pasar esto que pasó y que no se pudieron hacer. Que se suspendieron, como es el caso este, se suspendieron, se cortaron. La doctora Viviana Kluger tuvo todo un momento de llanto, de tristeza, de depresión profunda, de no saber qué hacer, etcétera, etcétera. Amigos la consolaron, le evitaron el suicidio inminente. Y luego vino el momento de más tranquilidad y de reflexión y decir, bueno, y si lo hacemos igual. Y estos eventos hoy en día tienen un sabor espectacular y no me extraña, además de que la temática es súper interesante y los expositores son brillantes, pero de eso ya va a hablar el doctor Olaza Pallero, que es el maestro de ceremonias. Lo interesante es que estos eventos tienen el sabor de que por lo menos durante una hora y media no vamos a hablar del maldito COVID-19. Yo creo que eso es, para mí, lo más maravilloso que hay. Porque, si ustedes se fijan, en el diario hay noticias notables. Por ejemplo, en La Nación de ayer, un toro se rascó la espalda contra un poste y 800 personas quedaron sin luz. Otra noticia. Osa, en California, se lanza a un lago para rescatar a su ocesno. Por favor, los invito a que vean en La Nación de ayer estas noticias. Uno se pregunta, para los que son seguidores de los Simpsons, la ardilla que se parece a Bram Lincoln. Y ustedes dicen, ¿por qué parecen estas noticias? Porque la gente está dispuesta a leer cualquier cosa que no sea cuántos muertos hubo y cómo está manejándose el asunto en el norte de Brasil, etcétera, etcétera. Así que, qué bueno que vamos a hablar durante este tiempo de un tema apasionante, interesantísimo, con expositores de primer nivel. Gracias, doctora Guiana Kluger, por haber llevado adelante este evento extraordinario. Y no vamos a hablar de la pandemia. Así que, querido profesor, doctor Ezequiel Abásolo, si te parece, en tu carácter de presidente del instituto, dar la bienvenida y pasarle luego la palabra al profesor Sandro Laza Pallero para que coordine. Adelante, Ezequiel. Muy bienvenido. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. En realidad voy a ser sumamente breve porque la convocatoria es para escuchar a magníficos expertos, oradores y al mismo tiempo amigos en esta camaradería intelectual que aglutina la historia del derecho. Agradecerle al departamento, a Ricardo, siempre tan generoso, y por supuesto a Viviana Kluger, que además de amiga, colega, catedrática, es en este caso en particular el alma y nervio de esta reunión. La reunión la armó Viviana, la llevó adelante Viviana. Desconocía la situación tan dramática mencionada por Ricardo, pero bueno, hay que mimarla ahora porque además Viviana es una locomotora que trabaja en muchísimas cosas y esta es una demostración. Yo le agradezco a los oradores y voy a aprovechar también a hacer un chivo, porque esto lo estamos organizando con el Instituto y la semana que viene, martes 19, varios de los oradores de hoy van a estar acompañándonos y fundamentalmente el profesor Fernando Gil González, que va a hablar sobre procesos inquisitoriales a través del derecho indiano en nuestro instituto, en una actividad que complementa la del día de hoy. Así que Fernando, especialmente grato por tu importantísima colaboración. Así que, sin más preámbulos, pasamos a la verdadera organizadora de esto que es Viviana. Yo me llamo a silencio y vuelvo a agradecerte, Ricardo, a los expositores y al público. Bueno, muy buenas tardes, agradecimiento a Viviana Cruz, por haber convocado para coordinar este encuentro. Y bueno, comenzamos con esta interesante jornada titulada Sobrevivir a la Inquisición, procedimientos, censura y familia en América Hispana. Presentamos al primer expositor que es el doctor Fernando Gil González, instructor en Historia del Derecho por la línea Barunet, un premio extraordinario. Sus líneas de trabajo son la sociabilidad, el corporatilismo, la historia de las instituciones administrativas en los siglos XVIII y XIX. Y sus líneas de investigación están relacionadas con la Inquisición y los métodos de enseñanza universitaria en la historia política. Su presencia ha sido la reflexión de las nuevas formas de socialidad en Europa y Inquisición y más allá a través de los procesos judiciales en el siglo XVIII. Esto es muy interesante. Entonces, bueno, damos la palabra al expositor. Doctor, Fernando González. Hola, buenas tardes, noches, tanto en América Latina como en Europa. En primer lugar, quiero agradecer a la organizadora del evento, Viviana Chuaire, por haberme invitado a este interesantísimo y emocionante coloquio que nos vamos a encontrar con distintas perspectivas de análisis sobre la propia Inquisición Española en los distintos puntos, que es importante. Y también quería agradecer al profesor Ricardo Ravinovi por también hacer esta pequeña introducción, al igual que al presidente del Instituto de Instituciones, también incluso de Historia del Derecho argentino, Ezequiel Abasol. Vamos a empezar en esta pequeña introducción, porque realmente vamos a encontrarnos que hay muy escaso tiempo, pues directamente que el Tribunal de Inquisición, el que vamos a poder observar, son tres ejes esenciales. En primer lugar, hablaremos de las actividades que realiza el propio Tribunal de Inquisición en la América Hispana del siglo XVIII. También vamos a encontrarnos en segundo plano una serie de procesos de carácter inquisitorial en los cuales se puede ir tirando del hilo a ver qué tipo de prácticas se realizaba concretamente con algunos de los reos o procesados que tenemos a continuación. Y, en tercer lugar, una de mis líneas de investigación fundamental, que es la que nos vamos a encontrar formas de sociabilidad en el siglo XVIII, en la América Hispana, intentando un poco alinearse con la península ibérica. De esta forma, fundamentalmente, las actividades que tiene el Tribunal de Inquisición es mantener y propagar la fe, fundamentalmente, también, al igual que extirparle de erodoxia. De esta manera, sin embargo, podemos encontrarnos también que existen algunos abusos persistentes sobre el aparato inquisitorial respecto a algunos pequeños colectivos o burpúsculos más minoritarios directamente que son atacados en el siglo XVIII, como iremos viendo y desgranando a lo largo de la exposición. En este caso, también avalaremos o haremos alusión a que existe dos tribunas de carácter canónico, en este sentido están promulgadas y sancionadas por la propia Iglesia canónica, y luego, en paralelo, nos encontramos con una serie de legislaciones o leyes, fundamentalmente, de tipos civiles, que están promulgadas, en este caso, por el aparato administrativo institucional, que es la propia corona. De esta forma, también, el mantenimiento y el aumento de la potestad religiosa genera un concepto de que Dios, sí, directamente, es la validez, la universalidad y, también, incluso, la actividad sancionadora respecto a este tipo de heterodoxia. Fundamentalmente, ¿por qué razón? Para la salución del Estado, en primer lugar, en segundo lugar, con el orden y la paz en las estructuras administrativas, y también, incluso, institucionales, e incluso, en tercer lugar, veremos la felicidad de la población que reside en estos territorios, directamente, tanto, fundamentalmente, como en la península, haciendo alusión, también, con la América Hispana. De esta forma, también, y, sin embargo, encontraremos que el Tribunal de la Inquisición es un aparato burocrático institucional que empieza a perseguir esta herejía, fundamentalmente, también, basándonos en la idea de la censura de libros. En esta censura de libros, directamente, y este tipo de persecución herética, ¿cómo se va a ver? ¿Con qué tipo de fuentes? Pues, nos vamos a encontrar, directamente, con tipos de testimonios documentales, procesos inquisitoriales, y, en el caso de la censura de libros, pues, evidentemente, sí que se van a censurar algunos de los libros de Lutero, de Calvino, de Svingo, pero hay una importante, importantísima, fundamentalmente, o, vamos a decir, algunos de los libros que no son censurados, como, por ejemplo, los de Newton, los de Galileo, o, incluso, los de Hobbes. Eso es una cosa importante para entender si existe una cierta represión, fundamentalmente, localizada o focalizada en uno de los sectores o, incluso, solamente en el común o en el conjunto de la globalización que nos vayamos a encontrar en este preciso instante. No obstante, ¿qué sujetos veremos, concretamente, que han sido atacados o están siendo, en ese sentido, procesados o, en acusos, sancionados, y penalmente y procesalmente hablando? Pues, nos encontramos con los hechiceros, nos encontramos con solicitantes, masones, o, incluso, también, luteranos y blasfemos. Esos son los tipos de colectivos que nos vamos a encontrar, son minoritarios, en detrimento de otros siglos preferidos, principalmente de la época de los principios de los años de la Edad Moderna o, incluso, previamente, la Edad Mérida. Vamos a encontrarnos que las prácticas inquisitoriales son muy diferentes a lo que vamos a encontrarnos en los periodos anteriores. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué razón? Principalmente por la llegada del centralismo, por la llegada, directamente, también del régimen porbónico que intenta, por lo menos, quitarle esas prorrogativas o, incluso, directamente, esas prebendas o competencias al Tribunal de la Inquisición. Fundamentalmente, también, con la censura de libros, son algunos de los folletines, pastines. Esto lo vemos muy bien en el libro de Marceline Dornapog, que es muy interesante para intentar ver cuáles son los catálogos, evidentemente, que tenemos del propio Tribunal de la Inquisición. Fundamentalmente, vamos a encontrarnos en el segundo bloque, que es el control de los procesos inquisitoriales. En este caso, es que me gustaría centrarme en la publicación de un libro, que es el de Mística Teológica, del fray Nicolás Macico, directamente, que lo que vamos a encontrar es que hay una injuria. Y, realmente, ese libro es fundamentalmente censurado, retirado de la circulación, porque ha hecho, fundamentalmente, esta injuria. O, incluso, veremos el Sermón de las Ánimas, otra de las grandes obras de Francisco Brotón, que hace un reconocimiento de la propia herejía, aludiendo directamente a las prácticas demoníacas y diabólicas. Eso, evidentemente, dentro del propio seno de la Inquisición, pues, tiene que estar procesado y, también, en ese caso, penado de alguna de las maneras que vamos a ir viendo progresivamente. También es interesante que otro de los procesos es el de Juan Francisco Bravo y Torrilla. Juan Francisco Bravo y Torrilla tiene un matiz interesante. Si nos encontramos en el propio legajo del archivo de la Inquisición de México, de 1766, pues, nos indica que el proceso que se hace ante este REO, que, directamente, miembro, fundamentalmente, un presbitero, directamente del arco obispado de México, vamos a encontrar directamente una persona de cierta relevancia, pues, una cosa interesante, porque está procesado en la audiencia cerrada, también, incluso, vamos a encontrarnos que hay doce sacerdotes, un ordinario, que es solamente de esa manera secretarios, miembros, exactamente, de la propia funcionaria de la Inquisición, que están, realmente, procesando al citado REO. Esto es interesante, también, tenerlo en cuenta, porque, dentro del propio seno del Tribunal de la Inquisición, fundamentalmente, también formando parte de la organización, en algunos de los casos se entiende que también hay procesos contra este tipo de cúpulas dentro de lo que sería tanto competencia de la iglesia o competencia de la monarquía. Curiosamente también estas penas pueden ser directamente también procesadas con el de Jerónimo Portuay, Covarrubias, por poner pastines profanceles. Y directamente esto se puede observar también en el archivo inquisitorial de en 1732, que tiene su expediente fundamental en el 80. Y es donde se puede observar el legajo esencial de por qué se le procesa a este reo. Una cosa también interesante que vamos a encontrarnos es que las penas pueden ser absuelas. ¿Pero por quién? Pues por el marqués de Tantiponte. Aquí nos encontramos que Miquel de la Grúa Ramanca, en este caso directamente el virrey del virreinato de Nueva España, pues una cosa interesante, es el que puede absorber gracias a la fórmula jurídica del Absueltum Tautelum. Solo el virrey es el que puede directamente absorber a los propios reos, previa solicitud, que nos vamos a encontrar de los mismos. Una cosa también interesante que se puede ver es en el proceso del Alguatiro de Ituba, que esto se encuentra en la fuente del Supremo Consejo de Inquisición, en el folio 1247-R, y también vemos que hay prácticas de herejía, de herejía directamente según la ortodoxia establecida en ese preciso instante. Entonces, ¿qué ocurre con el Tribunal de Inquisición? Pues pretende mantener todas las regalías. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Por qué no lo consiguen? No lo consiguen porque nos encontramos en un cambio de tiempo. El antiguo régimen está desgastado y comienzan las prácticas del nuevo régimen directamente de tipo ilustrado. Esta idea es fundamental para entender por qué muchas de las instituciones se quedan anacrónicas, se quedan pasadas, y también incluso directamente vamos a encontrarnos pasadas respecto a los nuevos tiempos que integran esa ilustración. Y también es interesante porque aquí surge una idea y un concepto de Miguel de Guía que propone el concepto de justicia divina barra injusticia. ¿Por qué razón? Porque surgen, resurgen, empiezan a comenzar, se dan los valores ilustrados de Rousseau a Montesquieu, o incluso de Voltaire. Aquí es donde realmente empieza a haber que algunos de las cúpulas, del propio centro de la Inquisición, es nuevo hispana, tiene que por lo menos cambiar las formas de entender el aparato que se está quedando obsoleto. Interesante también porque fundamentalmente vamos a encontrarnos ya para ir finalizando. Yo luego, si queréis, hacemos una... nos encontramos directamente, hacemos un análisis mucho más profundo de lo que sería la ponencia que estoy ahora comentando, pero sí que me gustaría hacer alusión a las prácticas que se hacen, o por lo menos de algunos de los masones que son acusados en el reinato de Nueva España. Como por ejemplo, nos encontramos con Juan de Ley, Malbert, Juan Lambert o incluso Vicente Lulier. Estos directamente en el 1794 son procesados pero no sancionados por el Tribunal de la Inquisición por prácticas masónicas. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Pues evidentemente que estos individuos, estos reos, están siendo atacados por la tenencia del secreto masónico. También de un ajuar de tipo masónico, una serie de joyas, los volúmenes de las constituciones de Anderson, que son directamente los propios, la normativa que nos vamos a encontrar en las opciones corporativas incógnitas e incluso también fundamentalmente vamos a tener en cuenta que por los valores de la revolución francesa. Esto es interesante también entenderlo porque ¿qué ocurre de esta forma con el Tribunal de la Inquisición? Pues que se convierte en un aparato ya decadente con descenso de poder en primer lugar en lo que he comentado de las sociedades corporativas incógnitas, principalmente por el desconocimiento de las mismas, entonces no puede haber sanción si no se sabe lo que se está juzgando o lo que es las prácticas que se están realizando en ese preciso instante. En segundo lugar nos encontramos con que tienen un mayor número de adversarios en el seno del Tribunal de la Inquisición o incluso desde fuera y fundamentalmente también veremos que en este preciso instante se convierte en esa institución obsoleta, en esa institución decadente que lo que tiene que hacer fundamentalmente es intentar regalar o cambiar esas competencias o ya definitivamente como ocurriría con el nacimiento de las propias repúblicas en América Latina, fundamentalmente ya en el siglo XIX, que es la destrucción, la eliminación, la fragmentación del Tribunal de la Inquisición a tenor de los nuevos tiempos que nos vamos a encontrar aquí en este preciso instante. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, que haya sido interesante y quedo a la espera de muchísimas preguntas, incluso cualquier cuestión que me quieran realizar. Bueno, ha sobrado tiempo, entonces pasamos a siempre, el profesor Luis Ariamente Campos, que es doctor en Derecho Penal de la Inquisición de Buenos Aires, profesor de gran enfocado de Derecho Penal y subdirector del Deportamento de Hecho Penal y Criminología de Derecho de la Inquisición de Buenos Aires. Su línea de investigación son Hecho Penal, la Historia de Hecho Penal y la Cultura Penal. Así que damos paso al doctor Bonte Campos. Muchas gracias, muchas gracias Sandro por la presentación, y bueno, muchas gracias Viviana por la convocatoria, y muchas gracias a Ricardo Ezequiel, a Sandro de Nuevo, a Fernando y a Sebastián, que son, en el caso de Fernando, Sebastián y Viviana, mis compañeros de Infortunio, en este caso. Yo soy penalista. Y me voy a referir, más que nada, a la situación del proceso inquisitorial, tanto en materia secular como en materia religiosa, en sus orígenes, y cuáles son sus principios, o su principio, entendidos desde este punto de vista. La economía del castigo está directamente vinculada con la concentración o dispersión del poder. Es decir, todo poder hace uso del dius puniendi para consagrarse, y se produce un fenómeno de retroalimentación entre los sistemas de castigo y el poder. Exner, uno de los grandes, grandes penalistas alemanes, dice que a tal Estado, tal derecho penal. Y un penalista portugués, muy brillante, Figueroa Díaz, hace una comparación que me parece absolutamente genial. Dice que, si nosotros miramos el derecho penal en relación con las bases políticas, tenemos que pensar en un barco. Un barco que tiene un mástil muy largo y una quilla muy profunda. En esa quilla se encuentran las bases políticas del Estado. Cualquier pequeño movimiento de la quilla se traduce en un enorme movimiento de la punta del mástil, que es donde está el derecho penal. Dicho esto, me voy a referir básicamente a lo que podríamos llamar el principio político. Todo sistema penal tiene carácteres, pero tiene un principio rector que lo tenemos que llamar el principio político. Y es hacia dónde apunta el sistema. Esto me voy a referir a una de las personalidades tal vez más trascendentes, si no, una de las más trascendentes del último milenio, del milenio que arranca en el año 1000, que es el Papa Inocencio III. El Papa Inocencio III tuvo 18 años de pontificado, nada más, entre 1198 y 1216, y en esos 18 años cambió la historia. Pero además de cambiar la historia, tiene cosas increíbles como ser el primer Papa que se autodenominó vicario de Cristo en vez de ser vicario de Cristo. Es realmente quien estructuró y armó la primera monarquía absoluta del Occidente, del Occidente medieval, obviamente, que es la monarquía papal. Esto lo dice Soria Nieto en el Pontificado Medieval, dice que es realmente el creador de la monarquía papal. ¿Y con qué lo hace? ¿Cuál es el gran instrumento en el que se va a leer? Se va a leer un instrumento brillante, que es el Cuarto Concilio Laterano de 1215. El Cuarto Concilio Laterano fue en el año 1215 un año clave. En junio del año 1215 se firmó la Carta Magna en Inglaterra. En noviembre, unos meses después, el Cuarto Concilio Laterano, que de otras cosas, condenó la Carta Magna. En el Cuarto Concilio Laterano se define todo el procedimiento penal a partir de 1215 en adelante. Y se define con tres cánones, pero yo voy a agregar algún otro, porque creo que son interesantes. Porque fue una revolución histórica, como no se ha visto en la historia de la Iglesia Católica, probablemente. Comencemos por el canon 21. El canon 21 de los canones que conocimos es el canon que se llama Omniautrusque Sexus, que quiere decir todos los de ambos sexos, y establece la obligación de la confesión anual para los cristianos que hayan llegado a la edad de la razón. Acá tenemos un elemento que se agrega al bautismo, como elemento definitorio de pertenencia a la Iglesia Católica, una especie de condición de regularidad. Esto, para un historiador inglés que se llama Robert Moore, es el comienzo, él lo marca como el comienzo de la sociedad persecutoria, de la sociedad represora. Después tenemos el canon clave, que es importantísimo, que es el canon 18, Sentente Ansanguinis, que establece la obligación de, perdón, prohibir a los clérigos pronunciar sentencias de muerte, ejecutar sentencias, gustar precedentes en la ejecución, en cualquier acto donde haya derramamiento de sangre. De hecho, desaparecieron las ordalías. Porque si no había un sacerdote para bendecir los objetos de la ordalía, no valía la ordalía. Si no había un sacerdote para bendecir el duelo, no había duelo. Y así desaparecen las ordalías de un plumazo. La maravilla de Inocenso es que él prohibió el sistema para reemplazarlas. Lo interesante de esto es que acá sí aparece el primer gran cambio de paradigma en materia penal. Y esto es, que la fuente de la justicia para la ordalía era la comunidad. Ahora es la autoridad. Este es el gran cambio. Y el segundo gran cambio es que se pasó de un sistema tan irracional como la ordalía a un sistema tan racional como la tortura. Porque esta es la realidad. Este es el sistema de reemplazo que tiene. El canon octavo es el canon cual y tened cuando. Cuál y tened cuando era una vieja decretal que se empleaba para investigar clérigos criminosos. Esto es un tema de los clérigos criminosos. Desde, justamente desde 1164, y así se declaran, las constituciones de Clarendor en Inglaterra. El tema de los clérigos criminosos se emplea, cuál y tened cuando, que simplemente establece cómo debe hacerse. ¿Y qué dice esto? Dice, lo amplía, en 1205 le lo amplió a todos los bontizados a raíz de su cruzada contra los cátaros y luego de la famosa matanza de Leyea. Y se amplía y plantea que, cuando un súbdito cometa una falta de menor jerarquía y se lleguen a oídos de un superior a través de una queja o reporte que no provengan de malévolos o maldicentes, sino de personas prudentes e incorrectas, el inquisidor debe en presencia de señores de iglesia impedir cautelosamente la verdad de tales reportes, de modo tal de que si se prueba que son verdaderos, el culpable sea castigado. Señala que la diligencia del prelado en corregir los excesos de sus súbditos debe ser proporcional al reproche. Y aparecen las tres formas de iniciación. Denuncia, acusación o inquisición. Inquisición es eso que las partidas llaman por oficio de juzgador, lo que llamaríamos de oficio. Así nació el procedimiento inquisitivo. Pero el otro canon que nos interesa es el 38, Ponian contra Falsam, que establece que debe dejarse constancia escrita de todo lo actuado en el marco de una inquisición. ¿Y qué es ustedes? Con estos tres canones eliminó la sordalía y estableció un nuevo procedimiento. El único sistema que no cayó en el nuevo procedimiento fue el sistema anglosajón, que ya tenía un sistema para reemplazar las sordalías. Era propio, es más complicado explicarlo, pero lo que se llamaría el juzgamiento medial. El juzgamiento medial es simple, es quién tiene que jurar, quién tiene que tener los 12 cocuradores, quién tiene que pasar por la prueba del agua o del fuego. Alguien tiene que decidir cuál de los dos contendientes debe pasar. Entonces, el canon dice expresamente, esta provisión se hace para proteger a los inocentes de los jueces que son imprudentes y deshonestos. Esto es el canon que establece que todo debe quedar. Ahora bien, ¿esto a qué responde? Porque Inocencio ya venía lidiando contra las sordalías. Hay un historiador americano, o sea Whitman, que en un libro establece, señala que hubo grandes quejas por las muchas absoluciones que alinean con las sordalías. En el año 1203, 12 años antes del concilio, le manda una carta, y nos hizo el tercero al obispo de Londres, Guillermo de la Nea Gris, que pasará la historia como la de que tal Ud Fahmig. En esa carta, le dice simplemente que mediando el interés público, ningún crimen debe permanecer impugnado. Fue llamado a esto el principio represivo, y esto se transformó en el principio rector de todo el sistema inquisitivo. Ningún crimen debe permanecer impugnado. Todo lo demás va a quedar pendiente de este sistema. Recordemos, 1203 todavía las sordalías están vigentes. Ojo, muchos olvidan que también estaban vigentes cuando se firmó la Carta Magna. Cuando la Carta Magna habla de love the land y del juicio de los peers, no está hablando de lo que nosotros creemos que habló a partir de la interpretación que se hizo a partir de 1365. Holt dice que la leyenda de la Carta Magna es mucho más que la Carta Magna. Sino que hablaba de las sordalías, que estaban vigentes. En consecuencia, la decretal esta aparece en un momento donde el resultado de la posibilidad de la impunidad o no del crimen era totalmente aleatorio, porque dependía de la ordalía. En consecuencia, para asegurar este fin, hay que modificar el sistema, que es lo que hizo y no se hizo. Y lo hizo de un modo brillante. Entonces, a partir de acá tenemos un sistema que está orientado al castigo. Todo está orientado a obtener una condena. Responde esto, el sistema de pruebas, la carencia del derecho de defensa, la inequidad de las posiciones en los sujetos procesales, todo ello está dirigido a la obtención de la condena como único elemento rector del sistema penal. Mediando el interés público, ningún crimen debe quedar impune. Pero acá está la otra cuestión. En 1903, Inocencio III habla del interés público. Cuando en rigor de verdad, todo el sistema represivo, ordálico, está basado en el interés privado. Si la persona que se consideraba ofendida no llevaba la cuestión, no había juicio. No había actuación de oficio. Acá es la primera vez que se reemplaza ese interés privado por un interés público. Y acá va a nacer el gran problema, digamos, el gran principio que tenemos, que todavía padecemos, por lo menos en mi posición, de esta cultura penal de lo público. esta idea de que el derecho penal al ser público puede ser impulsado de oficio, etcétera, etcétera. Esta presunción erigió a la sospecha como elemento básico de la respuesta penal. El canon tercero del concilio, al tratar el procedimiento y castigo de erigía, canon tercero de ese concilio, dice que aquellos que son sólo sospechados debido a la consideración que debe darse a la naturaleza de la sospecha y al carácter de la persona, a menos que prueben su inocencia, por una defensa apropiada, serán anatemizados. Esto es condena por sospecha. Mereu, en su Historia de Intolerancia en Europa, dice que la presunción de culpabilidad se institucionaliza y se convierte en el instrumento del rey. Instrumento extraordinariamente eficaz, ya que no se le puede poner límites. Para la condena por sospecha, no se le puede poner límites. Y esta idea de sospecha nutre otro concepto propio del procedimiento penal de la Edad Media, que es la idea de fama. La idea de fama, la idea de cuál es mi buen nombre, qué es lo que se dice de mí, como elemento de prueba, en donde se dice que soy ladrón, ya está suficiente. Y también la imposición de castigos sin pruebas. Esto se llama de plano. De plano en latín es sin pruebas, sin ningún elemento de prueba, sin pleito. Ahora bien, Fernando se refirió recién a la influencia de la ilustración de las nuevas ideas y realmente es muy interesante ver cómo esto se refleja en la realidad forense. Yo acá traigo una mención de un trabajo de Pedro Ortega O'Gil que toma datos de la Real Audiencia de Galicia. Y fíjense ustedes, vamos a ir siglo por siglo. Siglo XVI, 191 sentenciados, 19 absueltos. Siglo XVII, 775 sentenciados, 107 absueltos. Siglo XVIII, 873 sentenciados, 199 absueltos. Vamos de vuelta. Siglo XVI, 10% de absoluciones. Siglo XVII, 13% de absoluciones. Y se salta a 22% de absoluciones en el siglo XVIII por la influencia de las nuevas ideas. Las nuevas ideas se ven reflejadas en esto que era lo raro, las absoluciones. Bien, a partir de la idea del principio represivo vamos a encontrar corolarios o subprincipios que van a determinar la forma del procedimiento. La oficialidad, la oficialidad, el hecho de que se pueda actuar de oficio sin que nadie me lo pida. Y esta oficialidad transformó una obra que era de tres intérpretes, el acusador, el acusado y el tercero imparcial que podía juzgar o Dios en las ordalías, la transforma en la obra de un protagonista que es el inquisidor y de un objeto de conocimiento que es la verdad. La verdad como verdad establecida. Luego tenemos un segundo elemento que este no está en el cuarto concilio pero se agregó después que es el secreto. El secreto se incorporó a fines del siglo XIII por el Papa Bonifacio VIII y aparece por primera vez en el Liber Sextus de las compilaciones y dice que el secreto de los nombres de los delatores y testigos debe ser excepcional sólo mientras dure peligro de conocerse sus identidades. Ahora bien, como todo sucede en el mundo del derecho, lo excepcional se transformó en regla y siempre se partió del secreto de los nombres de los testigos y de los acusadores partiendo de una presunción juris et de jure de que siempre iban a correr peligro. Entonces se mantienen las dos etapas del proceso en la sumaria de la etapa de investigación y en la plenaria de juzgamiento por lo que no hay ninguna diferencia. Tomás Ivaliente dice que el riguroso cumplimiento del secreto constituyó siempre la base de la eficacia inquisitorial. El segundo elemento es escrito. Todo debía quedar por registros escritos. Esto lo dice Cuanian contra Farsan, ese canon del cuarto concilio. Acá se parte de la desconfianza y la desconfianza se va a manifestar de varias formas. Otra de las formas que se va a manifestar la desconfianza es en los recursos a tribunales superiores, tribunales que revisen la resolución porque desconfiamos de esa justicia, desconfiamos de ese inquisidor. Entonces, como desconfiamos, vamos subiendo. ¿Qué sumario? ¿En qué sentido es sumario? Porque es breve, es lo más breve posible. Aunque no es tan breve porque el inquisidor tiene un gran manejo de los tiempos procesales. Un manejo bastante arbitrario. En el manual de Eimerick dice por ahí que cuando no quiere confesar el incutado, una de las cosas que le tiene que decir el inquisidor es, mirá, yo me voy a ir de un largo viaje vos te vas a quedar acá preso esperando que yo vuelva, por ejemplo, como forma de ablandar. Obviamente, otro elemento que no vamos a poder soltar es la presencia permanente del tormento, tormento que se aplica hasta testigos y que las partidas lo llaman una manera de prueba al tormento. Es más, muy divertida la reacción de las partidas porque es una manera de prueba que fallaron los que fueron amadores de la justicia. O sea, gente muy buena en los proyectos romanos. Pero todo esto tenía una trampa, una trampa de la cual no se podía salir y es que ese inquisidor no existía. Ese inquisidor al delegar la mayoría de sus tareas se transformaba en un lector de actas, no en un pesquisador. Esta es la trampa del sistema. Es la trampa de todo sistema procesal. Todo sistema procesal habla de inmediación. Si no es oral no hay inmediación posible. O sea, si vas a leer actas en que escribí otro no hay inmediación. Si vas a leer lo que dice el secretario que dijo el testigo no hay inmediación. Esta es la trampa del sistema inquisidor. La delegación de funciones. El juez pesquisador se transforma en el juez lector. Por último me quiero referir brevemente al sistema de pruebas legales. El sistema de pruebas legales que está directamente vinculado con el argumento de autoridad. Si nosotros buscamos la fuente epistemológica del sistema de pruebas legales es el argumento de autoridad. Le obliga a creer al juez cuando la ley cree. Y las pruebas resultan preordenadas normativamente. Es decir establecen criterios de verdad para las pruebas. Fíjense ustedes pasamos de un sistema tan simbólicamente irracional como el ordalía a otro sistema tan simbólico como la prueba legal. Porque la prueba preordenada legalmente sigue siendo una prueba simbólica. Acá aparece la idea de la prueba plena y de la prueba semiplena pero aparecen al revés de lo que nosotros pensamos. Es decir uno podría decir Carrara dice ignorancia duda probabilidad y certeza como grados del conocimiento. Dice que a la probabilidad le corresponde el grado de la semiplena prueba mientras que a la certeza de la plena prueba. Bueno la historia real es al revés. A la semiplena prueba le corresponde el grado de la probabilidad y a la plena prueba la certeza. Si tenés la prueba está cierto no podés tener dudas porque la ley te obliga a creer. Y esto es un elemento clave ¿no? Acá hay una cuestión Carrara escribe probabilidad porque escribe en el siglo XIX porque la palabra probabilidad se incorpora al derecho recién después de que se incorporan las matemáticas a fines del siglo XVII cuando Fermat y Pascal elaboran la teoría de las probabilidades. Antes se hablaba Bartolo por ejemplo hablaba de Nesquentia Nesquentia como elemento de ignorancia y opinión en vez de probabilidad se hablaba de opinión. Existía otra forma no podemos asegurar la condena no tenemos cómo asegurar la condena entonces tenemos llamamos a la caballería y la caballería era la prueba privilegiada. el rey y esto era visto como una virtud podía decir este testigo único ahora vale dos y es con forma plena prueba y esto era visto no como una intromisión ilegal sino como una virtud un rey que se ocupaba mucho de hacer su trabajo. Entonces aparecía esto en términos ayudando a Provenza se ayudaba a Provenza facilitando dándole más valor a una prueba que la ley le daba. Por último hay que referirse y acá sí con esto es un tema importante para mí la categoría de delitos atroces y las pruebas porque nosotros de nuestra racionalidad pensamos que ante una posibilidad de un castigo mayor deberíamos tener un umbral de pruebas más alto bueno el sistema es exactamente al revés cuanto mayor es la perspectiva de castigo menor es el umbral probatorio que requiero para condenar esto se llama los delitos atroces y esto se puede observar en la atrocitas la atrocitas es un concepto romano y la enormitas es un concepto canónico Julio Claro distinguía los delitos en levia gravia atrocia y atrocísima no es una descripción simbólica de cómo la sociedad rechace esa conducta es más que nada una especie de marcación de calificación legal que va a traer consecuencias directas en el proceso penal por ejemplo adagios que hacen referencia a la atrocidad en asuntos atrocísimos es lícito transgredir el derecho primer adagio nos da una pauta de la aplicación al principio represivo a los delitos más graves por ejemplo el pescado nefando la diferencia en términos de eficacia de la respuesta represiva cuando se trata de los atrocia en su condición de gravedad es evidente la sumariedad y expeditividad del procedimiento el nivel de pruebas que su física requerido adunar y la facultad de repetir la tortura la posibilidad de evitar obstáculos formales y por último la ejemplaridad que puede concretarse con una forma de pena que se llama muerte agravada son las razones y fines para los cuales se corren del orden jurídico la ubicación de una conducta en esta categoría autorizaba a transgredir la ley hacía que los indicios más leves en casos atrocísimos bastan las conjeturas más leves y es lícito al juez transgredir el rehecho dice un aráctimo autorizaban a la condena a mayor atrocidad del delito menor es el umbral probatorio repetimos en estos delitos cualquiera incluso infames excomulgados o esclavos pueden acusar se admiten pruebas excluidas como el testigo único los meros indicios y hasta la confesión sacramental como prueba se suspenden los fueros y privilegios procesales de las clases superiores se considera delito consumado la mera maquinación o pensamiento este es ahora viene un dato que para mí nos muestra lo que hizo el inocencio tercero la frecuencia con la que los términos enorme y enormísimo aparecen en cartas pontificias es un trabajo de un historiador francés llamado Thierry y que hace un análisis fíjense desde el año 1073 hasta el año 1143 apareció cuatro veces la palabra enormitas en cartas pontificias con Eugenio tercero que fue papa entre 1145 y 1153 aparece el primer salto 11 veces emplea el término enormitas en sus cartas pontificias Alejandro tercero entre 1159 y 1181 usó esta palabra en 45 oportunidades como vemos a medida que se va avanzando en la concentración del poder se va avanzando en el uso de la palabra enorme en los 18 años de pontificado de Inocencio tercero la utilizó 171 meses esto da una idea la revolución que causó en sentente Amsangunis se vincula con la confesión anual y acá aparece la necesidad de la confesión como la gran prueba principio represivo procedimiento orientado a la obtención de la condena sistema de pruebas legales prueba privilegiada tormento arbitrio judicial del que no hablé por falta de tiempo desigualdad jurídica entre las partes indefensión del reo esta es la realidad de los procesos penales inquisitivos tanto en un fuero eclesiástico como en el secular y ahora para terminar como soy abogado y la convocatoria nos habla ¿cómo podía un reo defenderse? tenía una sola forma de defenderse y era fugarse no había otro ser sometido al proceso era ser condenado y con esto he terminado Sandro gracias Sandro tendrías que reiniciar micrófono ¿se escucha ahora? si Sandro se escuchaba adelante de nuevo reiniciar micrófono vamos con la doctora Diana Kruger que es profesora titular de historia del derecho en la moneda de derechos de los Estados Unidos es directora del instituto de investigación de historia de derechos sus áreas de trabajo son el derecho indiano la historia de la administración de la justicia la historia de la familia y de la cultura comunitaria y de todas Viviana Viviana tenés que habilitar micrófono tu micrófono ahí está ahí está listo bueno ¿se escucha? sí ok bueno voy a compartir pantalla ¿me habilitas? ya está listo estás compartiendo Viviana perfecto sí esperá que me quiero ir para el principio perdón bueno ahí se ve ¿se me escucha? sí perfecto bueno muy bien entonces yo me voy a referir a la vigamia ante la inquisición y los estados judiciales y tratar de contestar a la pregunta si se trataba de castigar a un hereje recuperar a un marido o deshacerse de un acreedor entonces 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 para eso me voy a ocupar del concepto de vigamia de la vigamia a partir del concilio de Trento la tipología del vígamo la vigamia en el nuevo mundo el procedimiento las penas y la finalidad del juicio de vigamia en primer lugar la vigamia la vigamia era la sucesiva reiteración del matrimonio y su consumación y era considerada a la vez pecado y delito y estaba definida por la legislación los juristas y los teólogos morales que se ocuparon del fundamento para considerar a la vigamia como un delito los juristas entre los juristas que se ocuparon de definir a la vigamia estaban Hace Manuel y Febrero por ejemplo que consideraban que la vigamia era un atentado a la indisolubilidad del modelo matrimonial difundido por la iglesia que era una violación del deber de lealtad aún más grave que el adulterio porque introducía la confusión en las familias y porque implicaba un ultraje en el honor de las segundas mujeres el marco legal para definir a la vigamia eran las partidas por ejemplo que decían que maldad conocida hacen los hombres en casarse dos veces a sabienda viviendo sus mujeres otros sí las mujeres sabiendo que son vivos sus maridos estamos hablando de un ordenamiento legal del siglo XIII pero aún en 1805 la novísima recopilación vuelve a definir la vigamia y pone el acento en que los vigamos no temen ni a Dios ni a las justicias y que se casan o desposan otra vez y que eso es cosa de gran pecado y mal ejemplo es decir que nuevamente se unen el concepto de pecado y el concepto de delito obviamente estamos en un periodo en el que el derecho civil está subordinado a la teología que el derecho correlaciona las ideas de delito y de pecado y un derecho civil que respaldó los preceptos del derecho canónico entre los teólogos morales que se ocuparon de la vigamia encontramos a Martín de Azpilcueta Navarro a Martín de Torrecilla a Enrique de Villalobos etcétera no me voy a ocupar de la vigamia definida por el derecho canónico pero voy a pasar ahora a hablar de qué pasó con la vigamia a partir del concilio de Trento el concilio de Trento determinó que la validez del matrimonio estaría sujeta a la publicidad a través de pruebas de soltería proclamas registros parroquiales etcétera entonces esta publicidad que impuso el concilio de Trento de alguna manera cerró la vía a la vigamia por lo menos en principio ya que ahora era necesario darle publicidad al matrimonio entonces vamos a pasar a ver ahora cómo era el vígamo quién era el vígamo cuál era la tipología del vígamo a partir del concilio de Trento los vígamos tuvieron que recurrir para ocultar su delito a cambios de domicilio o a falsear su identidad para porque justamente el matrimonio ya pasaba a ser un acto público entonces la vigamia a partir de Trento comienza a ser un delito propio de gente nómada y desarraigada un delito en el que incurren trotamundos braceros marineros presidiarios inclusive funcionarios que desempeñaban destinos en la administración pública militares arrendadores de renta etcétera es decir no solamente los individuos que estaban en las clases más bajas de la escala social sino inclusive también los altos funcionarios ¿y qué pasó con la vigamia en el nuevo mundo? muchos individuos incurrieron en la vigamia básicamente por necesidades de tipo socioeconómico contraer nuevo matrimonio con una mujer cuyos bienes ayudaran a enriquecerse contribuir a la búsqueda de fortuna y en estas circunstancias contraer nuevo matrimonio en el nuevo mundo presuponía obviamente que existía un primer matrimonio en un lugar de origen que muchas veces estaba distante del lugar donde se contraía el segundo matrimonio y muchas veces también tener que recurrir al cambio de nombre a falsear la identidad entonces en el nuevo mundo asistimos a frecuentes casos de dobles y hasta triples matrimonios propiciados sobre todo por omisiones de los funcionarios es decir que quienes tenían la obligación de controlar que no se incurriera en la vigamia no cumplían con sus obligaciones o hacían la vista gorda por una real cédula del 8 de septiembre de 1776 se facultó a los virreyes y demás jueces ordinarios seculares para llevar adelante una sumaria averiguación entonces los jueces seculares prendían al reo y luego lo ponían a disposición de los tribunales del santo oficio vamos a ver ahora un poco cómo era el procedimiento de vigamia ante los estrados judiciales ante los tribunales seculares la fuente de investigación en base a la cual yo trabajé estos temas fueron los expedientes que se entablaron ante alcaldes y real audiencia y que se conservan en el archivo general de la nación y en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires quienes podían denunciar quienes serán los actores en este tipo de expedientes podía ser la primera o la segunda esposa pero muchas veces eran expedientes que se entablaban de oficio por todo aquel que tuviera noticias cierta y segura de la existencia del delito porque se esperaba que quien supiera que alguien había incurrido en Bigamia lo denunciara ante las autoridades entonces se entablaba la denuncia se colocaba al reo en prisión durante toda la sustanciación del proceso y una prisión en la que permanecía durante largos años y muchas veces cuando llegaba finalmente la sentencia habían transcurrido 20 y hasta 30 años de prisión ahora bien ¿cómo se probaba el delito de Bigamia? se probaba a través de la absolución de posiciones del demandado a través de la prueba testimonial a través de la prueba documental y alguna que otra prueba ahora ¿a qué apuntaba la prueba? la prueba apuntaba a que el reo pudiera demostrar que él ignoraba que la primera esposa estaba viva entonces la prueba en ese sentido estaba dirigida a indagar si el reo había hecho todas las derivaciones suficientes para determinar si efectivamente la mujer estaba muerta o si había procedido con ligereza obviamente en estos casos también había algunos atenuantes en algunos casos el reo alegaba ignorancia alegaba su falta de educación alegaba su inexistencia de ánimo delincuente la flaqueza humana etcétera muy bien cuáles eran las penas que las autoridades seculares aplicaban a los condenados por el delito de bigamia en ese sentido había una real cédula del 10 de agosto de 1788 que establecía que el santo oficio debía aplicar penas puramente correctivas penitenciarias y medicinales mientras que cabía a la justicia real la aplicación de penas más graves como la vergüenza pública los azotes el presidio las galeras y otro obviamente la explicación de por qué las penas de la justicia real eran más severas que las del santo oficio me las puede dar probablemente Sebastián Terráneo en este sentido el derecho secular en el fuero real por ejemplo establecía como pena que el bigamo debía ser puesto bajo el poder del cónyuge inocente y abandonado a su suerte la mujer culpable pasaba a ser sierva de la primera esposa del marido y el hombre culpable perdía todos sus bienes y inclusive tenía que sufrir que se le colocara la marca en la frente con un hierro al rojo vivo como símbolo de que era un bigamo más adelante el castigo fue cambiando por ejemplo la pena de destierro a una isla por cinco años o también que se insistía en la pérdida de todos los bienes que el bigamo tuviera en el pueblo en el que se había celebrado el matrimonio ahora ¿qué pasaba con las bigamas? bueno las bigamas eran encerradas en casas de recogimiento es decir el depósito muy bien finalmente ¿a qué apuntaba el juicio por bigamia? ¿qué perseguía quien denunciaba a alguien como bigamo? en primer lugar probablemente lograr una compensación económica ante el estado de indigencia y de abandono material y moral es decir una mujer que denunciaba a su marido y que pedía de esta manera que se la compensara económicamente porque ese marido bigamo la había dejado en el abandono material y moral muchas veces también se perseguía que se obligara al marido a volver a hacer vida maridable con la mujer y en definitiva continuar una cohabitación que había sido interrumpida en muchos casos durante largos años en algunos casos algunos individuos se autodenunciaban ¿para qué? para abandonar a la esposa del momento y regresar con la primera se ve que no les había ido bien con la segunda y preferían volver con la primera entonces se autodenunciaban o en algunos casos si la que denunciaba era la segunda esposa a lo mejor también sacarse de encima a ese marido pero también encontramos casos de deudores que denuncian a individuos como bigamo porque justamente estos individuos eran sus acreedores es decir que la denuncia de bigamia estaba íntimamente asociada al deseo de sacarse de encima a un acreedor entonces para terminar podemos decir que los pleitos ante los tribunales civiles por bigamia están trasluciendo una brecha entre un reclamo ostensible y una finalidad encubierta y que en realidad estos pleitos o estos actores buscaban recuperar a un marido porque tal vez en el fondo lo querían volver a vivir con ese marido o porque querían su dinero o muchas veces en el caso de los deudores liberarse de un acreedor molesto logrando que se lo pusiera en prisión bueno esto es lo que yo pude constatar en los expedientes judiciales por eso les agradezco mucho la atención y bueno muchas gracias Sandro por darme el uso de la palabra muchas gracias Viviana y pasamos al siguiente expositor que es el doctor Sebastián Teláneo profesor de Historia del Decho Canónico en la Pontificia en la Universidad Católica Argentina su tesis doctoral fue la recepción de la tradición conciliar limense en los decretos del tercer concilio de Provención Mexicana su líder de investigación son la historia de derecho económico la enseñanza de derecho económico e indias el vicepresidente de la Junta Historia de la Historia de la Historia y miembro del Instituto de Investigación de la Historia de la Historia ¿cuál es Sebastián? Tienes que habilitar el micrófono Sebastián Sebastián ahí está escucha si ahora buenas tardes a todos gracias por la presentación Sandro gracias por la invitación trataré de ser concreto voy a referirme a describir las instrucciones como lo dice el artículo de la conferencia las instrucciones para la constitución del Tribunal de la Inquisición en India y me referiré en concreto tres momentos primero ¿qué son las instrucciones inquisitoriales? ¿en qué consisten? luego pasar a la especificidad de las instrucciones para la Fundación de la Inquisición en India el contenido alguna referencia trataré de incluir sobre los antecedentes inmediatos de las instrucciones indianas y finalmente algunas conclusiones o algunas líneas de investigación que se pueden seguir partiendo de las instrucciones bueno por lo pronto las instrucciones forman parte de lo que podemos llamar las fuentes del derecho inquisitorial las incluimos me ubico todavía en la Inquisición peninsular las incluimos dentro de la normativa que el inquisidor con el Consejo de la Suprema o solo el inquisidor podía producir dentro de estas facultades estaba la de dar normas específicas que son las instrucciones para la sustanciación del proceso que complementen las normas procesales que ya mencionó Luis María contenida en el Corpus Iubis Canonici y también disposiciones que hagan más eficaz el funcionamiento del tribunal estas instrucciones en cierto sentido son una particularidad de la Inquisición española porque surgen frente al problema congreso cuando los manuales medievales que habían quedado reducidos a aspectos teóricos o que no contemplaban el problema converso para encontrar una uniformidad en el procedimiento era necesario algún tipo de normativa normativa que la Inquisición española no consigue de Roma que titubean en algunas consultas y comienza sobre todo a partir de a todo quemada a producir estas normativas para el procedimiento primeramente para el problema converso y luego para cuestiones del funcionamiento del tribunal y de la sustanciación del proceso y se hacen comunes cuando ya todo el tribunal cuando digamos cuando la Inquisición se constituye en toda la península ahora bien estas instrucciones por otra parte que son muy útiles para conocer la Inquisición el funcionamiento del procedimiento porque son por un lado tenemos que tener en cuenta que son secretas como el procedimiento pero al mismo tiempo se difunden porque el ministro el Inquisidor los ministros los oficiales del tribunal necesitan conocer estas normas como proceder como resolver una cuestión entonces tienen varias publicaciones hay dos fundamentales o sea dos instrucciones fundamentales que van a tener influencia en Indias las instrucciones antiguas que son de 1537 y las instrucciones nuevas de 1570 que van a tener sucesivas ediciones sucesivas instrucciones sucesivas publicaciones no para la difusión adextra del tribunal sino para el conocimiento de los ministros se han señalado incluso que estas instrucciones constituyen normas fundamental del proceder inquisitorial porque es como el sostén constitucional de toda la normativa de la Inquisición de la Inquisición de la Inquisición bueno incluso un jurista Francisco de la Peña o editor de la Rota Romana las autoriza y autoriza a los inquisidores a proceder conforme a estas instrucciones que publican como digo en varias oportunidades a diferencia de las instrucciones indianas para la fundación en general todas las instrucciones que se producen para indias que no son publicadas se van a publicar recién en el siglo XX va a haber tres ediciones de las instrucciones específicas para el tribunal de Nueva España pero el resto no va a ser publicada hasta el día de hoy no publicada o no publicada estas instrucciones bueno entonces estas instrucciones sobre todo las instrucciones antiguas y las instrucciones nuevas que contienen el funcionamiento del tribunal y especifican el procedimiento van a ser como la fuente de las instrucciones indianas de hecho hay un momento determinante a la hora de considerar los ya me introduzco a las instrucciones indianas a considerar las instrucciones indianas que es la Junta Magna de 1568 presidida por Espinosa que va a ser el inquisidor general y a su vez el legislador de quien va a producir las instrucciones específicas para la fundación de los tribunales indianas bueno no me detengo en la Junta Magna pero ya la Junta Magna de 1568 va a dar las líneas generales de estas instrucciones va a indicar que los inquisidores tengan más facultades va a determinar los sujetos de la competencia del tribunal la organización administrativa del tribunal pero después la instrucción va a especificar y van a desarrollar estos principios una nota que aquí ya se refirió de Francisco de Toledo que va a participar va a ser virrey del Perú pero participa en la Junta Magna de 1568 cuando viene a Lima para tomar posesión del virrey nato urge la constitución del tribunal señalando no solamente para tener presente también la dimensión política religiosa del tribunal no solamente va a ser útil dice la elección del tribunal para la tutela de la fe sino también para la defensa de los justos títulos de su majestad que es cuestionada tanto por predicadores y confesores y altera la conciencia de tantos pero bueno es un elemento previo la elección de un cuarto tribunal que finalmente en Santo Domingo no se construye siempre en concreto a las instrucciones indianas son tres una por cada tribunal que se constituyó una para Lima en 1569 otra para Nueva España en 1570 y otra para Cartagena de Indias en 1610 son sustancialmente similares varían en algunos aspectos pero sustancialmente en el proceso en la organización del tribunal son similares tiene una nota las peruanas y mexicanas con la de Nueva Cartagena en que mientras que las dos primeras son obras del inquisidor con el consejo ya el cambio de los tiempos se refleja en 1610 sobre todo la interpretación del derecho del patronato las de Cartagena desde India señala que son sancionadas por el inquisidor el consejo y la autoridad real hay una intervención más clara de la autoridad real bueno por lo pronto entonces estas instrucciones son de naturaleza subsidiaria los inquisidores ya lo había señalado la junta magna de 1568 los inquisidores indianos deben proceder de acuerdo a las instrucciones antiguas y nuevas salvo las observaciones que ahora se introducen en estas instrucciones entonces por lo pronto son nuestras instrucciones las instrucciones indianas son de naturaleza subsidiarias a las instrucciones antiguas y nuevas que los mismos inquisidores van a tener que llevar y de hecho las instrucciones van señalando que evidentemente todos los miembros del tribunal tienen que conocer estas instrucciones pero se toma el detalle de que cada dos años en un determinado momento tienen que leerse las instrucciones concretas para conocimiento de todo el tribunal y comienzan algunas modificaciones en la organización del tribunal una importante es que bueno más allá de las cuestiones económicas que también suponen un aspecto importante porque la caja real va a asumir sustancialmente la financiación del tribunal en principio es que los consultores que forman parte del tribunal de la inquisición van a ser los jueces de la real audiencia una disposición perceptiva importante luego todas las cuestiones vinculadas a la relación del patronato como los inquisidores deben presentarse al virrey el virrey debe asumir la gestión de la inquisición los aspectos materiales estoy hablando de la fundación del lugar los salarios de los inquisidores cuestiones sobre los oficios cómo se van a cumplir requisitos para los oficios que no me entengo en eso y luego cuestiones administrativas bueno voy a dedicarme dentro del ámbito de las instrucciones a otros aspectos concretos por un lado algunas cuestiones de competencia y luego sobre algún aspecto recursivo las instrucciones en materia de competencia del tribunal establece algo que es conocido que se excluye ya lo decía la junta magna de 1568 se excluye de la competencia del tribunal a los naturales no están sujetos los índios a los naturales no están sujetos a la competencia del tribunal se procederá dice contra los cristianos viejos sus descendientes perdón y todas las personas con las que se suele proceder en España y luego a la hora de pasar a detallar las especificidades del procedimiento señala lo lee para tener una referencia de cómo se expresan las instrucciones cuando proceda el santo oficio deberá hacerlo con toda tempranza y suavidad y con mucha consideración de manera que la inquisición sea muy temida y respetada y no se dé ocasión para que con razón se la pueda temer se la pueda odiar perdón o sea que sea temida y respetada pero que no se la odie luego en el desarrollo del proceso introduce otras particularidades las instrucciones antiguas y nuevas establecía que si no había acuerdo entre los inquisidores y el obispo o el representante del ordinario una figura que representaba al obispo la cuestión se remitía al consejo de la suprema o sea se remitía al órgano central las propias instrucciones consideran que para evitar perjuicios al reo con la dilación del proceso se faculte a los inquisidores indianos en caso de desacuerdo con el ordinario a resolver a ejecutar lo resuelto pero en casos puntuales dice cuando haya controversia sobre la sentencia de tormento sobre la pena bueno pena ordinaria o extraordinaria y en todas las causas donde el proceso puede terminar con la relajación al brazo secular en esos casos habiendo desacuerdo entre el inquisidor y el ordinario los inquisidores y el ordinario pueden proceder por doble acuerdo al inquisidor o acuerdo al inquisidor y el representante del ordinario o bien si hay votos singulares se ejecuta aquello que tenga la propuesta que tenga más soluciones más votos perdón de los consultos estas facultades las tenían los tres tribunales sin embargo la facultad les quitaba les quitaba al tribunal de México la facultad de reelejar en persona no solamente en caso de controversia y en toda otra ocasión por los abusos de una causa en 1659 en cambio la conserva el tribunal de Lima por ejemplo que hace valer su prerrogativa en 1773 ya al final del periodo cuando una causa que está en la suprema en el consejo el fiscal impugna que haya resuelto los inquisidores sin remitir al consejo de la suprema y le hacen valer esta prerrogativa de la instrucción de fundación en cuanto a la sentencia de tormento por lo menos para Lima no hay constancia que se haya ejercido esta facultad en realidad hay una donde el tribunal de la suprema manda aplicar el tormento pero no es ejercida así con esta frecuencia porque es ejercida la otra facultad en caso de discordia entre inquisidor y el ordinario a su vez estas mayores facultades que tienen los inquisidores es limitada por las propias por las propias instrucciones o sea esta autonomía un poco mayor que en la península es limitada por las propias instrucciones con dos instancias primero la relación o sea los inquisidores tienen la obligación de remitir al consejo de la suprema dos veces al año un informe con todos los expedientes sustanciados con detalles de los votos de la prueba con las penas que aplican el detalle del procedimiento la pena o la penitencia que se aplica y la suprema tiene la facultad de pedir la remisión del expediente o hacer las observaciones que consideren necesarias por esta instancia por este recurso se revocaron varias sentencias o se modificaron perdón o se modificaron en una parte sustancial del proceso y a su vez los inquisidores o el tribunal tiene la facultad de consultar lo que se llama la consulta de en cualquier momento del proceso dirigirse al consejo de la suprema para interiorizarse como dice el término para consultar algún aspecto alguna cuestión administrativa económica procesal que tenga duda y que el consejo la resuelva la asesoría estas dos instancias estas dos excepciones o estos dos incisos de la de nuestras instrucciones son importantes porque van a producir otros tantos por cada proceso por cada consulta otras tantas instrucciones que van a contribuir a especificar el proceso inquisitorial en Indias para diferenciarlo si queremos encontrar diferencias o para encontrar diferencias con los procesos en la península como una nota particularmente observada son los procesos por el recurso por la consulta por la revisión los procesos sustanciados en el tribunal de Cartagena que son abundantes las modificaciones descuidos en el cumplimiento del proceso incumplimiento etcétera introduciéndonos brevemente a la materia recursiva contempla dos aspectos en las instrucciones por un lado incluye a favor del reo otra instancia de revisión en determinado supuesto cuando se aplicaba la pena de reconciliación no se aplicaba una pena ordinaria o sea cuando se aplicaba una pena extraordinaria o especial y en la sentencia del tormento cuando había sentencia del tormento el encauzado debía recurrir al consejo de la suplena en India se permite o sea se establece otra instancia previa una revisión el propio acusado puede dirigirse nuevamente al tribunal impugnando la pena extraordinaria o la sentencia del tormento en ese momento en estas circunstancias el tribunal reveto le revela la medida impugnada el tribunal del pre no sea inquisidor representante de los ordinarios y consultores y resuelve esa decisión a su vez fue ser impugnada nuevamente por el acusado que en este caso se dirige al consejo de la suplena luego las instrucciones también contemplan la posibilidad de apelar tanto del fiscal como del acusado esta es una nota porque la doctrina en dos autores inquisitorialistas cuestionaba la posibilidad del derecho del reo a apelar por el principio de confesión lo que un poco se dijo al principio de la humanidad se supone que el condenado ha confesado su delito por lo tanto se impugnaba ese derecho del acusado no obstante nuestras instrucciones expresamente contemplan la posibilidad de acusar a uno u otro bueno el procedimiento se sustancia ante los propios inquisidores que normalmente rechazaban el recurso y ahí apelaba la consejera suprema resolvía ese ejecutado a su vez eventualmente se podía apelar a Roma en algunos casos ha ocurrido pero siempre sujeto al pase real bueno y para complementar las que también lo hemos tratado aquí las cuestiones de conflicto de competencia que también consideran nuestras instrucciones y se detienen en este punto la constitución del tribunal inquisitorial supone también una controversia al interno del derecho canónico porque los delitos que son competentes del tribunal es competencia exclusiva en principio era competencia del obispo de hecho antes de la institución formada la inquisición en Indias la inquisición bueno tenemos la experiencia en Nueva España la inquisición monástica la inquisición episcopal entonces supone quitarles facultades al obispo de ahí la figura también del ordinario del representante del ordinario en el tribunal entonces las instrucciones contemplan la posibilidad de este conflicto de competencia entre el obispo entre el tribunal diocesano la audiencia episcopal y los inquisidores pero como al pasar mencionan evite ser los conflictos de competencia en cambio si se detiene un poco trató Viviana sobre los conflictos de competencia con la autoridad secular y recuerda al tribunal a los inquisidores ¿cuál es la competencia del tribunal? recuerda que debe proceder contra delitos de fe en las blasfemias señala solamente las hereticales y no las de otro tipo y luego dice en las causas de fuero mixto ejemplifica la bigamia la hechicería encantamiento con cosas sagradas etcétera los reos señala los reos que comparecen por estos delitos ante la inquisición o ante la autoridad deben primero ser interrogados sobre si han sido denunciados previamente a la sede civil en tal caso se remite al tribunal que previene y si durante la sustanciación del proceso resulta que previamente hubo una intervención secular o que ha denunciado o que ha confesado en sede secular se remite al encauzado al tribunal secular los conflictos de competencia entre la insensión de oficio y la autoridad secular son tantísimos de hecho que hay una concordia para determinar estos conflictos de competencia que pasa a la recopilación y bueno para terminar podríamos referirnos a otros aspectos los familiares de santo oficio que es una figura importante efectivamente ya la junta la junta de 1568 decía sin familiares de santo oficio sin estos sujetos que cumplen una formación un rol informativo en el proceso inquisitorial sin familiares no hay inquisición bueno estos se van a limitar estos familiares cuatro propone para la sede episcopal la instrucción después la autoridad secular lo va a reducir a uno le va a quitar a los familiares de santo oficio el cuero exento o sea se lo va a reducir van a tener familiares de santo oficio en India solamente cuero pasivo si son denunciados ante el tribunal limitando también en cierto modo el funcionamiento del tribunal en concreto las instrucciones para finalizar las instrucciones entonces las instrucciones indianas en general las indianas en particular precisan el procedimiento lo especifican el funcionamiento del tribunal y el procedimiento entonces estas instrucciones indianas que como señale hay generales estas que son generales y después hay otras tantas generales que se refieren a distintos delitos a cuestiones administrativas instrucciones generales sobre el modo de proceder en determinadas causas hay muchísimas no están publicadas no son del todo conocidas que es importante para conocer la especificidad del tribunal y luego hay otras tantas muchísimas más las instrucciones particulares o sea las resoluciones del Consejo de la Suprema ante la consulta de la Inquisición indiana para como proceder en una causa como se resuelve este intríngulo y procesal o que viene a aplicar a este delito o se investiga este delito o no cuestiones de competencia toda esa información que creo que es necesario trabajar en ambos tipos de instrucciones información que nos va a permitir conocer más avalmente cuáles son las características propias de la Inquisición en Indias que yo infiero que nos van a pedir permitir conocer diferencias de la Inquisición hispana español que es hispana también se conoce que es peninsular que tendencialmente en el aspecto procedimental o canónico en general se las tiende a identificar bueno muchas gracias bueno muchas gracias entonces antes bueno día de las preguntas han sido muy interesantes las visiones de los expositores que es un punto de vista del derecho canónico del derecho procesal penal del derecho de familia un tema que por lo general a veces no está muy bien estudiado el doctor Giro González bueno nos ha frustrado mucho con esta Inquisición que en el siglo XVIII estaba en plena decadencia pero que se iba actuando igual en este caso bueno es interesante lo que él aportó sobre la persecución a la transferida en el caso del doctor Bucke Campos ha sido muy interesante cómo se ha referido al concilio de 1215 hizo gran aporte al derecho procesal penal que muchas veces bueno no está bien explicado esto en el caso de Viana es muy interesante la cuestión de la Liga cómo en pleno siglo XVIII sería la persecución y los tales que hubo a los que obtuve este derecho pero la cuestión de la bote también ha sido interesante en el caso cuando el padre se está en terreno es muy interesante las instrucciones que complementan al derecho procesal penal que no son muy conocidas tampoco las instrucciones específicamente Viana así que bueno abrimos la pregunta Ricardo sí las personas que deseen no sé Viviana es la que dice cuánto tenemos de tiempo ya nos hemos pasado de la hora y media largamente así que Viviana es quien dirá asombrosamente todavía tenemos gente que quiere ingresar y luego las personas que quieran hablar tendrán que pedir la palabra con el dispositivo de alzar la mano y le vamos consiguiendo la palabra en el orden en que la pida así que Sandro tú dirás quien quiera la palabra por favor utilice el dispositivo de pedir la palabra bien tenemos pedido de la palabra por parte de la profesora Natalia Stringini entonces adelante Natalia ya tienes la palabra bueno ¿me escuchan? sí bueno bueno buenas tardes a todos y yo quería hacerle una pregunta específicamente a Viviana y la pregunta es esta si de los expedientes que vos estuviste analizando hay alguno que refiera en el cual las partes hayan sido indígenas digo pensando en el sentido de si tienen y supongo que habrá sido así digo alguna práctica matrimonial o costumbres matrimoniales distintas a las costumbres cristianas en cuanto al matrimonio que impone la fe cristiana a eso apunta mi pregunta Viviana libera tu micrófono vos sola está liberado ahí está listo momento Natalia mira en ningún caso recuerdo que los demandantes hayan sido indígenas no no he visto en ningún caso ningún expediente de ese tipo Ricardo ¿cómo es el dispositivo para preguntar? ¿dónde está? depende de cada uno cada uno lo tiene bueno Bayron está usando Bayron no lo encontró así que ha puesto un aplauso como pedido de palabra he pedido de palabra Bayron adelante tienes el micrófono ya está gracias sí buenas tardes tengo dos preguntas la primera dirigida a Fernando Fernando Gil me interesó mucho cuando habló sobre la persecución y principalmente me interesa el tema de Galileo y sin embargo se mueve es la frase que a él se le atribuye una vez que él tuvo que abjurar ante el tribunal de la inquisición hubo la pregunta es esta hubo una censura a su publicación sobre la teoría heliocentrista del universo es decir él tuvo que digamos renegar no solo ante el tribunal de la inquisición sino que también tuvo que desdecirse en sus publicaciones esa es la primera pregunta dirigida a Fernando Gil y luego tengo otra dirigida al señor Sebastián Terráneo respecto de las leyes de Indias en la recopilación de las leyes de Indias en el libro primero título 19 la ley cuarta exactamente habla de los inquisidores y los jueces de bienes mi pregunta es qué relación existe en un procedimiento de la inquisición con los jueces de bienes qué tenían que hacer ellos por qué debían intervenir en un procedimiento en que se estaba tratando un problema de la fe católica me pregunto yo mismo acaso se trata de que se necesitaba una declaración sancionatoria por parte del inquisidor para que los jueces de bienes pudieran confiscar los bienes del que fue sentenciado o para permitir que el tribunal de la inquisición confisque esos bienes esto es mi pregunta muchas gracias bueno vamos al doctor G. González la primera pregunta doctor G. González Fernando tienes que reiniciar tu micrófono que está abierto ahora creo me parece ¿no? ahora me escucha si perfecto muy bien pues muchas gracias por la por la pregunta evidentemente sí que va a ser afirmativa porque el 24 de febrero de 1616 la inquisición romana evidentemente que es muy diferente a la que yo he ido tratando que es la del siglo XVIII actualmente vamos a encontrar los bienes en el siglo XVII es muy muy diferente pero sí que sí hay dos proposiciones de atacar la teoría heliocentrista un poco al propio Galileo ¿por qué razón? evidentemente porque defiende una teoría que está en contra de la propia ortodoxia canónica en este preciso instante eso también pasa de la misma manera que con Nicolás Copérnico pero qué ocurre que una cosa es la propia lo que sería sanción proposición de que estaba establecida por la inquisición romana y otra cosa es que los inquisidores en el siglo XVIII dejaran paso a algunas de las teorías fundamentalmente del propio Galileo eso evidentemente es muy diferente ¿por qué? porque el cambio de competencias que tiene el tribunal de la inquisición en el siglo XVIII son mucho más reducidas entonces ya no puede llegar a controlarlo todo como pretendía en la época medieval o incluso concretamente en los primeros siglos de la edad moderna que esto es importante también tenerlo en cuenta no sé si te he respondido la cuestión que me estabas planteando sí bien tenemos gracias Fernando tenemos una pregunta la mano alzada por Noelia Silvestri falta que responda el doctor de radio perdón perdón doctor de radio verá que lo veamos a ver tienes que reiniciar el audio Sebastián tu propio listo gracias por la pregunta Bayron yo estudio el derecho canónico indiano no el derecho secular indiano pero la respuesta la pregunta con relación a los jueces después de bienes el proceso inquisitorial hay un momento en que puede consistir la confiscación de los bienes con esos bienes confiscados se va a solventar el proceso y luego una de las penas puede ser la confiscación definitiva de los bienes y en el mundo indiano aunque a veces en un principio en la hora de las indias la ejecución de esos bienes la realización de esos bienes correspondía a funcionarios propios de la inquisición en el mundo indiano evidentemente está regulado que jueces seculares lleven adelante esa ejecución que en principio era el modo en que se iba a financiar la inquisición se quería evitar un poco los abusos que hubo en la península con las cargas a cargo de la caja real pero bueno hubo varios tipos de abusos no te puedo responder expresamente sobre lo que dice la recopilación sobre los jueces de bienes que señaló el procedimiento está en estas etapas la complicación de los bienes la pena de la confiscación y que era un modo de financiarse del tribunal no sé si te respondo pero seguramente el vínculo es claro entre una la adquisición no solo combinaba delitos digamos canónicos también disfrazados no y se incluían delitos políticos como la percepción de ciertas categorías sociales etc. No sé si es muy claro Ahora sí Sandro le damos la palabra a Noelia Silvestri que ya puede hablar Gracias Buenas tardes Quería hacer una pregunta a la doctora Viviana Kluber por su exposición complementando un poco lo que consultó la primera profesora que intervino quería preguntarle si dentro de los procesos que pudiste estudiar encontraste algunos que involucraran africanos o afrodescendientes esclavizados o libres que estuvieran involucrados Gracias Viviana reinicia micrófono No, no tampoco afrodescendientes o por lo menos nadie que se definiera como tal o que lo indicara en la presentación Perdón Viviana aparece que alzaste la mano no sé si Sí porque tengo una pregunta tengo una pregunta y te diría que si no hay más preguntas ya vayamos cerrando ¿te parece? Una pregunta para Sebastián Él en un momento dado mencionó algún tipo de conexión entre la Inquisición y la Real Audiencia se me perdió se me perdió un poco la idea que él quiso expresar si podés desarrollar un poquito qué conexión tenía la audiencia con el Tribunal de Inquisición esa es la pregunta número uno y la pregunta número dos te quería preguntar ¿cuáles son las fuentes que vos utilizaste para referirte a estas instrucciones? Las fuentes son las instrucciones pero bueno ¿dónde están materialmente las fuentes? Nada más Hola ahí está se escucha me cortó al principio pero creo que prefería la relación entre la Inquisición y la Real Audiencia la primera pregunta bueno las instrucciones establecen que una vez los miembros del Tribunal los consultores que independientan por quién tienen que intervenir en la resolución de la causa sean los oidores los jueces de la Real Audiencia eso dice expresamente la instrucción las instrucciones nos transmiten muchos vínculos entre el Santo Oficio y la Autoridad Secular con el Rey desde elegir el lugar donde van a vivir hasta establecer el sueldo y bueno por ejemplo en materia económica también va a ser la caja real la que va a gestionar al principio la financiación del Tribunal y entonces actualmente los consultores que es una figura importante en el Tribunal de hecho algunas cuestiones se resuelven con la intervención necesaria o sea el Tribunal en pleno los dos inquisidores como el que haces el representante del ordinario y los consultores bueno van a ser los jueces de la Real Audiencia y lo segundo las fuentes son del Archivo Nacional de España o sea las de México están editadas y las otras las conseguí de ahí las de Perú están creo que en el Archivo Histórico de Chile la traducción de como es de 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 bueno el crédito tenía y tenía más que me iba a mandar un colega de allá y bueno pasó todo esto instrucciones tales sobre delitos interesantísimas pienso que publicarlas a fin de año las tres instrucciones pero si las necesitan Viviana hay dos personas que han pedido la palabra vos dirás si se les da ah si si correcto entonces por el orden en que la pidieron Claudia Inés Navarra Abello a quien le pediría por favor que habilite cámara por favor para hacer su pregunta ahora si correcto le paso la palabra adelante si buenas tardes una pregunta para la doctora Viviana Kluger bueno dos preguntas en realidad uno pues cómo se llega a la conclusión de que las primeras esposas al denunciar al hombre bígamo lo hacían para que él regresara con ellas teniendo en cuenta que ellos estaban privados de la libertad durante 20 o 30 años antes de que se hiciera el juicio uno y dos quién quién administraba los bienes del bígamo en el momento en que él estaba 10 20 años antes del juicio estaba privado de la libertad los administraba la primera esposa la segunda o ellas no podían porque eran mujeres ya Viviana reiniciate el micrófono te contesto primero la segunda no hay constancia en los expedientes de quién se ocupa de administrar los bienes yo hice referencia a lo que establecía la legislación pero en los expedientes judiciales uno no sabe quién queda administrando los bienes hay solamente algunos aspectos que trascienden en el expediente judicial y con respecto a a tu otra pregunta ya la negociación de la pena ya aparece en los expedientes de esta época entonces a veces se condonaba la pena del marido si el marido se allanaba a volver con su primera mujer o si la resarcía económicamente con lo cual esa imposibilidad de que continuara haciendo vida marital porque estaba condenado a 30 años no se hacía efectiva porque si se allanaba a volver con su mujer no tenía que cumplir la pena gracias tenemos una última pregunta y yo quiero aprovechar para pedirles una cosa porque estamos aprendiendo todos con estos elementos y cada día aprendemos un poquito más y entonces tenemos que aprender una cosa que es muy importante es que coloquemos en nuestras identificaciones nuestro nombre y apellido porque la persona que ha pedido la palabra ahora que la veo aquí y veo que es muy simpática ha puesto J barra y yo no sé cómo se llama entonces por favor yo recomiendo para el futuro entrar en los settings de cada uno y colocar el nombre y el apellido también porque no les podemos hacer un certificado o sea tengan presente todas las personas que han asistido con números o con Toshiba o distintas marcas telefónicas Samsung y demás que no les vamos a poder hacer un certificado salvo que le hagamos un certificado a Toshiba a Samsung o a 84671 que suena más a Jean Valjean de los miserables entonces por favor muy bien aprovecho esto y agradezco el paso a J barra por haberme dado esta oportunidad adelante tiene la palabra gracias ahora sí ¿me escuchan? sí claro sí sí buenas tardes los saludo a todos un gran placer de estar aquí compartiendo y pido las excusas porque realmente no sé cómo cambiarlo o sea estamos todos aprendiendo y no sé cómo cambiar en ese caso mi nombre que mi nombre es Jenny barra hurtado Jenny Jenny perdón muy rápido es muy sencillo y para todos también como siempre son cosas sencillas que si no sabes cómo se hacen no son nada sencillas entonces cuando entras en tu cuenta Zoom entonces pones ahí el engranajecito que está arriba a la derecha y eso son tus configuraciones ahí lo que haces es cambiar tu perfil y en tu perfil poner Jenny barra y listo nada más gracias perdón ya vale gracias mira lo que pasa yo quería hacer unas preguntas a don Luis María Bungue ya porque me interesa el asunto del procedimiento y me quedé con algunas dudas y quisiera hacer una consulta por ejemplo primera pregunta si la facultad de la apreciación de la prueba era netamente o exclusivamente del juez inquisidor la otra la otra pregunta ya es que si bien es cierto en este proceso todo lo que era la investigación era toda una investigación secreta que se realizaba en qué momento el acusador conocía los cargos que se le estaban acusando para la pesquisa que se le había hecho y lo otro es saber si respecto del tormento que se le aplicaba muchas veces al propio reo o presunto acusado culpable confesara una vez que se le aplicaba este tormento qué sanción recibía era la misma que si la que no confesaba no obstante se le hubiera aplicado el tormento eso y lo otro era respecto de que el mismo mencionó respecto del arbitrio judicial que me imagino que él se estaría refiriendo supongo yo a aquella parte del legislador en que no tiene determinada o hay una indeterminación de la pena este arbitrio que él menciona se refiere a una indeterminación absoluta relativa y por eso era el juez quien la determinaba y en base a qué es un poco largo disculpa disculpa perdón de paso que la señora vice directora del departamento de ciencias sociales la doctora Andrea Gastrón que la he visto por ahí tome de vida nota de la estatua de la justicia que tiene Jenny atrás usted que se dedica a investigar las representaciones de la justicia tengo que leer una fotografía a la justicia que tiene Jenny atrás de ella nada siga Luis María tienes que reconectar micrófono listo dice que no ahora si puedo si señor listo vamos por partes son cuatro preguntas una puede no ser muy corta la primera apreciación de la prueba el sistema de pruebas legales responde al modelo lógico del argumento de autoridad el argumento de autoridad es decir esto es verdad porque lo dijo fulano esto es verdad porque lo dice la biblia bueno el sistema de pruebas legales establece un preordenamiento legal de la prueba en consecuencia el juez no tiene ninguna libertad de apreciación de la prueba el juez está obligado a creer cuando la ley lo obliga a creer y obligado a no creer cuando la ley lo obliga a no creer este es el sistema de pruebas legales que les dice por ejemplo que si hay dos testigos hábiles hacen plena prueba y se acabó no necesitamos más que eso también hay todo un tema del cálculo probatorio que es divertidísimo la verdad estudiar derecho en esa época hubiera sido mucho más entretenido que ahora porque tenés indicios para inquirir indicios para detener indicios para condenar después tenés el problema de que si los indicios van para acá o van para allá si se neutralizan si se duplican la diferencia entre lo que es una prueba personal y una prueba real una prueba cosa del cadáver y una prueba personal una testimonial todo esto que es divertidísimo y el cálculo probatorio es divertidísimo le he dedicado un capítulo de mi tesis a esto porque es mucho más entretenido que todo lo que podemos hablar acá no le permite al juez ningún ámbito es más si por ahí no le alcanzan las pruebas y al rey le interesa la condena el rey puede privilegiar una prueba y decir ahora esta prueba vale doble así de simple el juez tiene muy poca independencia de criterio para la apreciación probatoria segundo tema ¿en qué momento al imputado se le transmite la imputación en el plenario en el plenario es el momento de juzgamiento y es interesante el tema de que es en el plenario cuando se aplica el tormento no en el sumario es en el plenario en la etapa de juzgamiento cuando se le aplica el tormento el tormento en el tormento hay que tener cuenta primero que el imputado que ha confesado bajo tormento deberá ratificar su confesión 24 horas después con sus manos libres ojo si no ratifica sabemos a dónde vuelve vuelve al potro el muchacho entonces no hay una diferencia es muy interesante este punto el manual de Nicolás Seinberg para los inquisidores dice cosas como por ejemplo que el inquisidor le puede prometer al imputado hacerlo zafar de determinadas penas y no está obligado a cumplir esa promesa en mi lugar de verdad con la estructura de las penas canónicas tenés penas canónicas penas seculares y penas penitenciales con hacerlo zafar de las penas penitenciales por ejemplo alcanzaba para cumplir esa promesa y la última y más larga va a ser dos minutos dedicados al arbitrio judicial el arbitrio judicial es la facultad que tiene el juez de alterar la pena legal cuando aparece una de esas razones que el derecho pone estas son palabras textuales de Gregorio López el derecho es el derecho común eso que todo el mundo sabía en esa época cuando decías derecho de qué estábamos hablando ahora nos preguntamos de qué se habla cuando dice derecho había dos tipos de situaciones por un lado había normas que no tenían pena definida que decían deberá ser castigado con forma de derecho deberá ser castigado con todo rigor en segundo lugar y había una forma de alterar imaginate en las partidas 90% de las penas es pena de muerte entonces se alteraba esto también tenía algún premio para el juez porque el juez participaba en la tercera parte de la pena pecuniaria con lo cual un juez que conseguía un imputado con dinero la podía pasar muy bien pero en la verdad el arbitro judicial es esto y es muy interesante ver qué pasó sobre todo en nuestro derecho patrio con el arbitro judicial cuando hubo reglamentos que dijeron hay que mantenerlo a pesar de que en el decreto de seguridad de 1811 habla de pena de sentencia legal el arbitro judicial es esta facultad que tiene el juez es una facultad que se mantuvo y que se empleó mucho cuando la prueba no alcanzaba cuando la prueba no alcanzaba porque yo no lo expliqué porque es mucho más complejo esto el sistema de culpabilidad que nosotros tenemos es binario vos sos culpable o inocente no era así en el modelo inquisitivo era ternario había un sistema de semiculpabilidad cuando vos lees los pedimentos de tormento de los fiscales dicen es para dos objetos que confiese el delito y que purgue los indicios que surgen contra él porque sin semiplena prueba no se puede aplicar todo gracias querido Luis María Sandro Viviana hay más preguntas pero ya hemos pasado las dos horas de reunión yo si ustedes están de acuerdo lo que propongo a las personas que tienen preguntas es que nos las remitan al departamento de ciencias sociales diciendo para cuál de los expositores o para cuáles de los expositores o las expositoras están dirigidas y nosotros nos encargaremos de reenviarlas para que sean respondidas por parte de las personas que indiquen quienes preguntan si le parece a la querida profesora Viviana el doctor Sandro Laza Pallero cierra entonces este interesantísimo evento bueno muchísimas gracias a todos los invitados a los invitados a los invitados a los invitados que no